... Bueno, pues este año acudiremos a la Fiesta del Codillo, como todos los años, en la ciudad hermana de Arrúa. Sabéis que es una invitación y una visita como obligada todos los años que tenemos allí, y más este año que ha cambiado la corporación, es una nueva corporación y creíamos que debemos estar allí para apoyarlos y ellos tienen mucho interés en que acudamos. Va una pequeña representación de lo que es la corporación municipal, los que vamos a estar este año allí. Ya os digo, es una corporación nueva, la que se presenta en la que está en Arrúa y vamos a acudir, como en otras ocasiones hemos hecho. Pues ya se verá para otros años a ver quién acude, pero este año vamos a una pequeña representación. Bueno, el programa todavía no lo han pasado, pero más o menos lo que sí sabemos es que habrá una recepción en el ayuntamiento. Luego estamos invitados a un acto que ellos tienen habitualmente, en lo que ellos le llaman el cine, que es donde se entregan los premios y los homenajes por la Fiesta del Codillo, que además este año ellos pretenden que sea entregado tanto por la alcaldesa de Arrúa como por el alcalde de Almendralejo. Habrá una pequeña intervención por parte de los dos alcaldes y posteriormente acudiremos a la Fiesta del Codillo y luego el domingo regresaremos como viene siendo habitual. Sí, bueno, sabéis que siempre que vamos nosotros intentamos estar allí presentes, que llevamos el cava, la idea es siempre que tanto nuestros productos estén allí implantados como los suyos estén aquí. Hablamos en su día, y ojalá algún día podamos conseguirlo, de unir a los tres pueblos hermanos, tanto Cheprano, Arrúa y Almendralejo, en un proyecto comercial. Además hablamos de un proyecto europeo, pero bueno, por las cuestiones que hemos tenido no han podido unirse porque Cheprano no ha podido venir en ninguno de los momentos que ha estado Arrúa aquí. Y esa idea seguimos manteniéndola y ojalá hagamos algún proyecto porque nosotros seguimos trabajando con ellos. Ellos acudirán al Salón del Vino de la Aceituna, a Iberovinar, y nosotros también estaremos presentes en su Feria del Vino, que la tienen en agosto, y que es complicado que nosotros acudamos, pero siempre están nuestros vinos presentes y nuestro caballín. Intentamos que ese hermanamiento continúe. Después de 25 años creemos que es algo importante que siga su trayectoria.